Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal, soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente, esta fase de cambios de la era que esperemos sea post-COVID. Al igual que en otros vídeos, que te voy a dejar los enlaces, como siempre, en las tarjetas de arriba, he hablado de todos los riesgos psicosociales que se dan en una empresa por efecto de la vuelta al trabajo, la vuelta de los ERTE, ¿no? En este vídeo, al igual que en otros, que también te voy a dejar las tarjetas aquí, te voy a hablar de qué hacer en tu empresa o qué proponer en tu empresa, si eres empleado o empleada, ¿qué acciones proponer para que la gente viva mejor esta fase? Porque la nueva pandemia, después del COVID-19, va a ser el estrés laboral. El estrés laboral de tener que convivir con situaciones de riesgo y tener extremadamente activado y solicitado el mecanismo de alerta, que por estar mirando dónde pueden estar los riesgos de contagio. Esto va a elevar muchísimo el esmero y la atención de las personas, pero va a provocar una carga cognitiva y una carga también sensorial importante, porque las personas van a estar mirando en todo momento, que puede ser susceptible de cambio de contagio y que no, si estarán cumpliendo o no las medidas. Y a partir de ahí, el desgaste a nivel nervioso es importante. Y cuando el desgaste a nivel nervioso es importante, ¿qué sucede? Que puede haber conflictos, puede haber bajas, puede haber gente que no aguante el estrés y además la empresa necesita facturar porque está en crisis, porque ha estado parada durante mucho tiempo. Por tanto, entramos en una dinámica, en un mecanismo de pescadilla que se muerde la cola. Hay que tener muchísimo cuidado porque ahora la crisis puede venir porque de repente a lo mejor vayas a perder un departamento o vayas a perder personas clave en la empresa que no aguantan esa presión. La verdadera presión a nivel social y psicosocial va a ser ahora. Mientras hemos estado confinados en casa, bueno, ha sido relativamente sencillo, pero ahora es cuando se va realmente a disparar el malestar entre las personas, los trabajadores, etc. Y tienes que tener un plan bien para ti, para prevenir o bien para tu empresa si eres responsable de tu empresa. Una de las medidas que te propongo en este vídeo, bueno, la medida que te propongo en este vídeo es la de crear grupos de integración. ¿Qué significa? Sí, porque posiblemente en tu empresa va a haber dos velocidades, va a haber personas que han estado trabajando todo el tiempo, que la empresa ha avanzado y se han dado cambios internos en la empresa y ellos los han vivido, han sido partícipes de ellos y otras personas que se reincorporan ahora. Y ese reincorporarse puede llevar a, bueno, muchas personas a lo mejor tienen ganas, otras no, bueno, pero sí es cierto que vas a encontrarte esta doble velocidad en tu plantilla y esa doble velocidad puede generar perfectivamente incluso, ¿no? Porque hay unas partes que incluso pueden volver y darse cuenta que muchas cosas han cambiado, atribuciones, responsabilidades... En fin, no todo el mundo puede estar conforme con lo que está sucediendo y puede ser que surjan fricciones. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues crear grupos de integración y prevención o intervención para la gestión del conflicto. Los grupos de integración sirven básicamente para hacer que las personas que han estado trabajando todo el tiempo y las personas que vuelven al trabajo se mezclen entre sí y estos grupos sería bueno que fueran semanalmente y que las personas cambiasen, que no fuera siempre el mismo grupo. ¿De qué se puede tratar en esos grupos? Bueno, en esos grupos se trata de cuestiones profesionales, ¿no? Cosa que han cambiado, cosa que se podrían reconstruir, ideas, propuestas... Hacer que la gente cree y cree conjuntamente. Al crear conjuntamente se vuelva a sentir parte de algo. Poner en marcha proyectos, participando y sobre todo gestionar el rol de las personas que a lo mejor, como han estado todo el tiempo dentro de la empresa, se siente como más en derecho de proponer cosas y las otras que a lo mejor quieren ejercerse derecho pero tienen que encontrar su hueco, ¿no? Entonces, es importante que esos grupos también estén gestionados por personas que sepan dirigir grupos. Si son personas externas a la empresa, tal vez incluso mejor porque no hay partes, ¿no? ¿A dónde voy? Pues psicólogos del trabajo, por supuesto, no es una cuestión... No es un coaching, no podríamos estar hablando de un coaching aquí. Estaremos hablando más de intervenir en factores psicológicos. Y recordamos que un coach no es un psicólogo y que el psicólogo, bueno, cuida también el aspecto de la salud laboral, ¿no? Psicólogos del trabajo, al poder ser certificados, EUROPSI, que es la certificación europea de los psicólogos del trabajo y que tengan, por supuesto, experiencia en la gestión y dinamización de equipos, ¿no? El plan de estos grupos, ya lo he dicho, ¿no? Es tratar de centrarse en ideas y proyectos para compartir dentro de la empresa y avanzar poco a poco. Sí que se pueden utilizar estos grupos también para hablar de cuestiones personales, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, no es lo mismo. Puedes mezclar, ¿no? Pero para eso hay otra intervención, que es la intervención de grupos de debate para compartir experiencias, de la que también te voy a dejar la tarjeta por aquí o por aquí, sobre en qué consisten. Y, como siempre, estos grupos, lo digo, que es bueno que participe todo el mundo. No es una cuestión de voluntariedad. No son círculos de mejora o círculos de calidad, ¿no? Es una cuestión de volver a hacer piña con todo el mundo. Todo el mundo ha de participar. Es bueno que participe. No es cuestión de dejarlo en manos de la voluntad de las personas y que piensen alguno, bueno, esa es una estupidez o yo no lo necesito. No es una cuestión, no es una terapia. En ese sentido, es más bien un acto, un gesto de solidaridad y para construir nuevamente una identidad corporativa, conjunta, adaptada, por supuesto, a esta nueva normalidad. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que en tu empresa sería bueno poner en marcha este tipo de actividades? ¿Lo propondrías como trabajador? ¿Lo aceptaría como trabajador si lo propusieran? ¿Y como jefe o como mando, si es que eres jefe o mando, responsable, gerente, ¿lo pondrías en marcha? ¿Invertirías en eso? Y con esto te quiero decir también sobre el tema de las inversiones. Estamos viendo que las empresas no van a escatimar en invertir en mecanismo de higienización. Bueno, esto también es higiene. Es higiene mental. Y ojo, porque la productividad de las empresas ahora mismo se va a jugar en el campo precisamente de la higiene mental, en el campo de cómo las personas van a volver a ser productivas teniendo en cuenta el principal impedimento, que no es físico, no es tecnológico, sino más bien es mental, es emocional. Entonces, si has comprado máquinas gastándote 10.000 euros, 15.000 euros, has comprado mascarillas, has comprado gel hidroalcohólicos, higienizantes, ¿por qué no invertir 5.000, 10.000 euros también en prevención de los riesgos psicosociales contratando a lo mejor un psicólogo o una psicóloga para esto? Yo te lo aconsejo y te invito a que reflexiones sobre eso. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita van a salir más vídeos hablándote de más medidas. Así que suscríbete, dale a la campanita y si te saldrá también un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!